Vigésimo quinto torneo internacional de Iscar, de nuevo para Lonati de tres, dentro, dentro el triple de Aquile Lonati, ataca Italia, gran step back ahora y el tiro a media distancia, que calidad ahí de Aquile Lonati, sigue Italia y la bandeja fácil ahí para Aquile Lonati, otra canasta más para el jugador de Olimpia Milano, el jugador Giovanni Granai, juega Italia, la asistencia de Granai, la canasta de Aquile Lonati, ahí está Lonati finta al step back, dentro, con Michael Giuliano Pérez, hacia adentro Pérez por la izquierda, abre para Lonati de tres, triple de Aquile Lonati, el uno contra uno para Pérez por la izquierda, manda a su compañero el triple, dentro, como lo pelea Portugal y se lleva la bola, Thiago, vaya tapón ahí de Lonati, viene a recibir ahí Granai, abre para el triple en la esquina, triple para Aquile Lonati, el jugador de Olimpia Milano, como lo pelea Portugal y el jugador de Olimpia Milano, 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 el